Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo tutorial de pluginsweb.es Bien, hoy voy a mostrarte un plugin con el cual vas a poder agregar un comparador de productos a tu WooCommerce ¿Vale? El plugin lo que hace es agregar aquí debajo un botón en el cual si tú haces clic te lo agregará una ventana nueva donde si haces clic en el otro botón pues vas a agregar ese producto también y podrás ver todos los productos y sus características en una misma vista Bien, para ello vamos aquí a plugins, vamos a añadir nuevo y escribimos AYTH WooCommerce Compare Este de aquí lo instalamos, lo activamos ¿Vale? Ahora vamos aquí a esta pestaña de aquí Hacemos clic y nos da unas opciones Nos dice si poner un enlace o un botón, lo vamos a dejar en botón El texto lo vamos a cambiar o comparar Bueno, te da unas cuantas más opciones Si quieres mostrar el botón en la página de producto único en la lista de productos Si quieres abrir el Lightbox después de agregar un producto en hacer clic en comparar Y bueno, aquí seleccionamos los campos que se muestran Si no quieres que se vea el Scoop pues lo quitas Esto si quieres repetir el precio al final de la tabla Y si quieres repetir el botón de añadir al carrito ¿Vale? Vamos a hacer clic para que se vea Guardamos cambios ¿Vale? Si ahora vengo aquí y recargo Vemos que no aparece el botón ¿Vale? En cambio si vamos dentro del producto Tenemos aquí el botón de comparar Si queremos agregar el botón de comparar en la página anterior En esta Simplemente activamos esta casilla Si ahora guardamos cambios Y actualizamos Pues ya vemos que tenemos aquí el botón de comparar Bueno, había que arreglarlo un poquito con CSS Pero bueno, ya se ve que está aquí el botón ¿Vale? Si ya hago clic aquí en comparar Vemos que se abre una ventana Donde sale la descripción Scoop, disponibilidad El peso, en este caso no hay Pero el dimensiones tampoco El precio, añadir al carrito ¿Vale? Yo puedo cerrar Veo otro producto Y hago clic en comparar Y me añade este producto junto al otro ¿Vale? Bueno, yo puedo también cierro otra vez Sigo viendo Y digo vale este A ver, comparar Y te lo agrega perfectamente Y bueno, ya si te decides por uno Lo puedes añadir directamente aquí al carrito ¿Vale? Vas al carrito Y bueno, ya haces el proceso normal de compra ¿Ok? Venga, pues nos vemos en el siguiente tutorial Un saludo